Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo, arrebata Ahora siempre es mi putón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la talla Veinticinco ocho, ready, no te voy, yeah Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Luzcado en si no hay manera que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en paz de remalenteo, bellaquero por honor Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo Eh, leal, pero no pendejo Y no protege en mi contra que te va a embrollar Compré la Tokio, puse a los degollar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que nomás la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme la tenis Cotizao, ya yo no sé lo que es un tenis La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice mi loco, tú eres el final Y en PR está muy cabrón, sendí, hijo de puta Yo soy el mejor en esto, no discuta Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta El blanquito popo que estudiaba no escucha Pero me gusta la calle Veinticinco ocho red y no te voy, yeah Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lucas, si no hay manera que yo vaya Seguimos a doscientos y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, me alanteo, hey Queo, coronel No me arranques de ti, que yo también tengo un montón Dicen que no soy cabio, que no salgo del portón Pero esta perra aquí cualquiera da el vueltón Y prr, prr, welcome to the calentón Si me la confronté, no me soporto El que lo puso a vestir de color y pantalones corto No se hagan los servilos sordos Como el gobierno que todavía tiene la casa con tordo Nunca segui No, no, que sigue la pista, que sigue la pista Nunca seguido él, yo siempre he sido un líder Siete veinticinco, pues con eso no se vive Pero ahora estamos facturando como wide receiver Mis versos son clásicos, como Boca River Nunca seguido él, yo siempre he sido un líder Siete veinticinco, pues con eso no se Tengo un, tengo un briego de otra cosa, otra cosa Ok Ey, ey, ey Hoy sacamos la Lamborghini de la marquesina Ustedes la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina Le meto a todas las naticas, yo como Rafi Pina Ey, guiando y chingando, me encanta la adrenalina Yo tengo muchos chavos, por eso estoy chilindrina Lo que nunca me dejo ver Como John Cena Recuerda los bichos que no se paran en la esquina Soy como Boogie Man Salgo cuando hay neblina Cabrón, yo soy la hostia A mi mente una mina Se compraron mansión con lo que hice en la cabina Ey, se pasan llorando como Cuando el glamino lo nomina Si no pares, te loito no termina Si no pares, te loito no termina